Muy buenos días, feliz sábado. Hoy en el Evangelio encontramos un pasaje muy importante de la vida de Jesús, porque es muy importante. Él sube al monte a orar, pasa una noche en oración con Dios. Y eso es muy importante, porque si Jesús, siendo Dios mismo, si Jesús, siendo el ungido por Dios, si Jesús, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, necesitaba pasar tiempo en silencio para orar, para reflexionar, para tener esa comunión con Dios, ¿cuánto nomás tú y yo necesitamos esos momentos de silencio? Orar no es un lujo, es una necesidad. Pasar momentos de meditación, pasar momentos a solas con Dios, no es un lujo, es una necesidad. Y Jesús fue al monte, sé que difícilmente para nosotros podríamos ir al monte a orar, a una montaña, pero sí podemos ir a una capilla, sí podemos ir a un convento, sí podemos ir a la iglesia que está cerca de tu casa, o simplemente cerrar la puerta de tu casa y orar ahí en lo secreto. ¿Para qué Jesús subió al monte? ¿Para qué Jesús fue a esa montaña a orar? Pues para tener esa comunión con Dios, pero también porque iba a ser algo muy importante, llamar a sus discípulos. Dios, que después los nombrará apóstoles, pero los llama por su nombre. Y eso es muy importante, porque el amor de Dios es personal. Así es, el mismo Dios que te creo, el Dios que creó el cielo y la tierra, es el mismo Dios que sabe todo lo que hay dentro de tu corazón. Es el mismo Dios que sabe tus errores, es el mismo Dios que conoce tus pecados, es el mismo Dios que sabe lo que guardas en lo más profundo de tu corazón, y es el mismo Dios quien está enamorado de ti. El que te creó, el que te conoce, te ama. Y prueba está que cuando Jesús baja, después de haber llamado a sus apóstoles, muchos se acercan a Él. ¿Para qué? Para oírlo hablar. ¿Y qué estaría hablando Jesús? Del amor, de la experiencia que Él tiene de Dios. Y una vez que habla de esa experiencia, muchos son sanados, e incluso los que tenían demonios fueron liberados. Porque se contagiaron, porque escucharon la palabra de Dios, porque escucharon ese mensaje de amor que Jesús les comunicaba. De ahí la importancia de que nosotros pasemos a tiempo con Dios. De ahí la importancia de que tengamos una relación viva y personal con Dios. El día de hoy es sábado. Por lo menos la mitad de nosotros tiene la mitad del día libre. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo libre? Trata de orar. Trata de pasar un tiempo en silencio. Apaga la televisión. Reflexiona en ti. Agarra un texto bíblico. Léelo. Deja que Dios te hable. Porque indudablemente, teniendo esa comunión con Dios, es cuando podemos hacer trabajo fuerte. Es cuando cargamos pilas. Es cuando salimos a luchar y a conquistar el mundo. Es cuando tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida. Además, el día de hoy, como no recordarlo, celebramos al apóstol San Judas. Un apóstol que es muy querido por muchos y que me he dado cuenta que muchos no conocen que el apóstol San Judas escribió una carta que está en la Biblia. ¿Qué te parece si el día de hoy lees esa carta? La carta que escribió el apóstol San Judas. La carta de un apóstol enamorado de Jesús y que lo anunció con su vida y que también lo predicó con su propia muerte. Bien, es un Dios. Tenemos un Dios que nos ama. Un Dios personal. Un Dios que nos llama a tener comunión con Él. Igual que Jesús, dediquemos un tiempo a orar. A estar con Él. Para que entonces nuestro corazón sea sanado. Para que nosotros seamos liberados. Porque todo encuentro con Dios es de salud. Todo encuentro con Dios es de sanación. Todo encuentro con Dios es de liberación. Dios te ama. El mismo que te creó, el mismo que te conoce, es el mismo que está enamorado de ti. Y este Dios que no se cansa de llamarnos por nuestro nombre. Este Dios que tiene una misión para cada uno de nosotros. Este Dios que nos quiere sanar de las heridas más profundas. Es el Dios que el día de hoy quiere bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy todos nosotros podamos tener esa experiencia del amor de Dios. ¿Cómo? Dedicando un momento para orar. Ten un excelente sábado y vayamos preparando nuestro corazón para la Eucaristía del día de mañana. Dios te bendice.